Buen día, nos ponemos de pie para comenzar la Santa Miss. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron, ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo nos recuerda permanentemente en sus cartas y también en lo que leímos como primera lectura de hoy, que nuestra justificación es por la fe en Jesucristo, que gratuitamente hemos sido reconciliados en el cuerpo carnal de su Hijo, que gracias al don del Espíritu hemos sido salvados, que no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y por eso invita a permanecer firmes y bien fundados en esa fe sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que hemos oído. Es que permanentemente, sobre todo para los primeros cristianos, la tentación de recaer en la tradición previa, precedente, en la ley, pero entendida la ley no como enseñanza, como Torá, sino como cumplimiento de preceptos, normas y mandamientos, era una tentación recurrente que podía hacer perder la originalidad de la experiencia gratuita de Jesús. De un modo particular, Pablo hace notar esto a los cristianos de Roma y a los gálatas, sobre todo. Pero también lo recuerda indirectamente en otras cartas como la que acabamos de escuchar, a los colosenses. El mismo Jesús, en los Evangelios, vive esta tensión de un modo concreto con los fariseos. Los fariseos eran laicos piadosos que cuando el templo había sido destruido, habían salvaguardado la fe de Israel, incluso la identidad nacional de su pueblo, del pueblo de la primera alianza, en torno al culto sinagogal, a la lectura de la ley, de la Torá, pero también con una interpretación progresivamente asfixiante, muy juridicista, muy legalista, que hacía muchas veces perder de vista su núcleo original, lo más genuino, de tal manera que Jesús va a decir que muchas veces cuelan el mosquito y se tragan el camello. Lo que les recrimina, en el fondo, es esa hipocresía. Y de esta manera podemos entender también el sentido del texto evangélico de hoy. Estamos en sábado y los discípulos de Jesús, de camino, arrancan espigas de trigo, las frotan en sus manos para comer su contenido. Eso estaba permitido hacer cuando se estaba de camino, pero no en día sábado. Lo que se le recrimina a los discípulos de Jesús no es que tomen espigas de un campo de paso, ya que eso no se consideraba robo siempre cuando fuese para alimentarse en el momento de camino, no para llevarse a casa. Lo que le recriminan es que eso estaba preceptuado como no posible en día sábado. Eso no se podía hacer en el día de descanso. Y acá tenemos la interpretación legalista del sábado, del Shabbat. Porque en realidad cuando miramos el origen del Shabbat, Dios descansa cuando ve que toda la creación está muy bien. Después de haber creado al hombre, varón y mujer, dice, vio que era muy bueno y entonces pudo descansar. Pero la realidad es que muchas veces la creación no está muy bien. El ambiente humano, social o el medio ambiente, la ecología natural, dejan que desear, no están bien las cosas. La creación sufre, la casa común sufre y también sufre el hombre. Sufre enfermedades o sufre hambre, que es el caso del texto de hoy. Por eso es que Jesús, para cumplir el Shabbat, el día de descanso, trabaja. Y dice además, mi Padre trabaja el día sábado. Trabaja para que la creación y el hombre entren en su descanso, para que Dios pueda descansar. Si las cosas no están muy bien, trabaja para que estén mejor y entonces para que la creación así entre en su descanso, para que el hombre entre en el descanso de Dios. Y da un ejemplo. El mismo David, cuando huía de Saúl, en el santuario de Nod, pidió de comer a los sacerdotes y el único pan que había eran panes de la propiciación, panes consagrados. Y comió de eso, aunque eso no estaba permitido. Es un ejemplo bíblico. Por eso termina sentenciando. El hijo del hombre es dueño del sábado. En realidad, el sábado, mirado desde esta perspectiva, es para que la creación entre en su reposo. Entonces es para que el hombre recupere su dignidad. Es un día de misericordia, un día de sanación. Lo que era el sábado para los judíos, para nosotros es el domingo, el día de la resurrección del Señor. No hay que entender el descanso como un no hacer nada, sino justamente que todas las dimensiones de lo humano y de la creación entren en armonía, sintonicen y confluyan armónicamente. Y eso necesita muchas veces de un trabajo nuestro, de una actividad nuestra. El descanso no es no hacer nada, sino integrar las cosas plenamente. Ese es el sentido del shalom, de la paz, tan asociado al shabbat hebreo. En este sentido, entonces, lo que Jesús hace, o en este caso lo que Jesús defiende en torno a lo que hacen sus discípulos de comer, es promover el descanso sabático. Es promover que la persona y la creación entren en su reposo para que Dios pueda descansar. La fe nos da esta mirada como más amplia que nosotros asociamos a la Eucaristía. La Eucaristía quiere decir acción de gracias y supone una mirada de los acontecimientos agradecida. Nosotros celebramos justamente la Eucaristía sobre todo el día de descanso, el día del Señor, el domingo. Para celebrar la Eucaristía, la creación tiene que estar en reposo. Las personas tienen que vivir de acuerdo a su dignidad. La naturaleza tiene que respirar paz. Si esto no se da, no se puede celebrar la Eucaristía. No se puede celebrar la acción de gracias. No se puede vivir con gratitud. Por eso tenemos que trabajar para que lleguemos al domingo agradecidos. Para que las cosas estén muy bien y podamos descansar con paz. Para que podamos tener una mirada agradecida sobre la creación. Para que Dios pueda tener esta mirada de gratitud. Y este es el verdadero entonces día del Señor. Esto significa que el Hijo del Hombre es dueño del Sábado. Si nos quedamos a mitad de camino, nos quedamos simplemente en las obligaciones, en los preceptos, en los mandamientos. Eso es insuficiente. No terminamos de ver la gratuidad de la fe. El don de la fe. Volvemos a recaer en la ley antigua. Lo que le pasaba a los primeros cristianos y que San Pablo les criticaba. Incluso les llevaba a decir, tontos, vuelven para atrás. En dos o tres oportunidades a los cristianos de Galacia les dice incluso algo más fuerte que eso. Como si dijéramos, idiota. Como que no entienden a noetos. Como que no tienen cabeza, no se dan cuenta. Es un reproche fuerte. Pero que en el fondo busca sacudirlos para que tomen conciencia del don de la fe que han recibido. Que la fe es un don de arriba. Que lo primero es la acción de gracias, la Eucaristía, la gratitud. Y que desde ahí tiene que irse ordenando todo lo demás. Le pedimos hoy al Señor, por medio de María, que nos ayude a hacer de nuestra vida un cántico de alabanza, de gratitud. Como lo hizo ella en ese cántico que conocemos con el nombre de Magnificat. Que en esa apertura y en esa docilidad a la acción del Espíritu en nosotros, nuestra vida pueda estar unificada, pueda estar en paz. Podamos ser yalón viviente, es decir, paz viviente. Podamos entrar en el descanso de Dios y ayudar a que toda la creación, la vida social y el ambiente, el medio ambiente, entren en la paz de Dios. Sin violencias. Que María interceda por nosotros y nos dé esa libertad de corazón, esa gratitud existencial. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi lesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, Dios Todopoderoso y Eterno, cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límite que nos manifiestas en María Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján, como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina. Para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo, Jesucristo tu Hijo, nuestro único Salvador. A Él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Los que podemos nos ponemos de rodillas Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jorge Eduardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los Apóstoles El Beato Fray Mamerto Esquiú Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Recemos con humildad y confianza diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Porque vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Nos expresamos fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo El pecado del mundo Concédenos la paz Concédenos la paz Concédenos la paz Felices los invitados Los invitados al banquete del Señor 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 No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Para que estés siempre En medio nuestro Para que nos juntes en la comunión Para que a pesar de toda tristeza Esta sea una fiesta Esta sea una fiesta Porque aquí estás vos Compartimos la copa Y el pan que es amor Amor bien jugado Por vos en la cruz Celebramos que no hay muerte Que pueda atar A la vida que recibimos Padre te pedimos Con todo el pueblo Por aquel que sufre Injusticia y dolor Cambia nuestro llanto Por alegría Danos esperanza Ahuyenta el temor Compartimos la copa Y el pan que es amor Amor bien jugado Por vos en la cruz Celebramos que no hay muerte Que pueda atar A la vida que recibimos En vos En el barrio Tanto se necesitan Y quien sabe cuantos En esta ciudad Danos la palabra Al queso El cariño Que te muestra Que te muestra Simple así En medio nuestro Para que nos juntes En la comunión Para que a pesar De toda tristeza Esta es una fiesta Esta es una fiesta Porque aquí estás Compartimos la copa Y el pan que es amor Amor bien jugado Por vos en la cruz Celebramos Celebramos que no hay muerte Que no hay muerte Que pueda atar A la vida que recibimos Padre Padre te pedimos Padre te pedimos Con todo el pueblo Por aquel que sufre Injusticia y dolor Cambia nuestro llanto Por alegría La luz La luz La luz La esperanza Auyenta El temor Compartimos La copa Y el pan Que es amor Amor bien jugado Por vos En la cruz Celebramos Celebramos Que no hay muerte Que pueda atar A la vida Que recibimos De vos En el barrio Tanto se necesitan Y quien sabe Cuantos en esta ciudad Danos la palabra El gesto El cariño Que te muestres Simple Así como sos Compartimos La copa Y el pan Que es amor Amor bien jugado Por vos En la cruz Celebramos Que no hay muerte Que pueda atar A la vida Que recibimos De vos Compartimos La copa Y el pan Que es amor Amor bien jugado Por vos En la cruz Celebramos Que no hay muerte Que pueda atar A la vida Que recibimos De vos Oremos Alimentados Padre Con este sacramento De nuestra salvación Te pedimos que experimentemos Siempre la protección De la Santísima Virgen María En cuyo honor Te hemos ofrecido Este sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Podemos Permanecer en paz Demos Gracias Adiós Dulce muchacha Humilde De parecina A vos Para ser Madre Dios Erijo Y cuando Desde el cielo Te mando Un ángel Para pedir Tu consentimiento O le dijiste Esclava Soy Y cuando Desde el cielo Te mando Un ángel Para pedir Tu consentimiento O le dijiste Tu esclava Soy Por eso Voy a darte Mi corazón Y cantando Y cantando Repetiré Tu nombre En María En Nazaret Y cantando Repetiré Tu nombre En María En Nazaret